Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy comenzamos el programa hablando de temas comerciales de la región, hablando de la industria uruguaya y lo mucho que se ha dicho y las medidas que se han visto en estos últimos días aquí en la región, dentro del Mercosur, sobre todo los dos grandes del Mercosur, Argentina y Brasil. Estamos recibiendo al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, a Washington Burgui, para hablar justamente de estos temas. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Parece haber buenas noticias en estas últimas horas. El propio presidente Mujica, el ministro de Industria, han dicho que se ha avanzado en el diálogo con Brasil, que recordemos invitó a una delegación uruguaya, a una delegación del gobierno, a que fuese a dialogar sobre estas medidas, que entre otras cosas aumentaron casi 30 puntos un impuesto a la importación de vehículos que vengan de fuera de ese país. ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la primera lectura de lo que ha pasado con Brasil? Bueno, a ver, nosotros hace tiempo que venimos hablando del tema de nuestros asociados, nuestros socios en el Mercosur. Por un lado tenemos Argentina, que ya está muy comentado todo lo que nos está pasando con Argentina, y ahora tenemos un flanco nuevo, que es el flanco de Brasil. Brasil puso un impuesto que no estaba dentro del acuerdo que había firmado con Uruguay, por lo tanto nosotros nos habíamos impedido de poder exportar las unidades que estábamos fabricando en Uruguay hacia el mercado brasileño. Y había una empresa que tenía como único mercado el mercado brasileño, y otra empresa que tenía el 50% de su producción hacia el mercado brasileño. Por lo tanto nos hacía, o nos hace, muchísimo mal. También dice que están viniendo buenas noticias, esperemos que sean así, pero a esta altura nosotros queremos ver para creer. Se supone, y lo habían dicho algunos empresarios justamente del rubro automotriz, que este tipo de medidas proteccionistas se veía venir en Brasil, más allá de que se ha intentado solucionar a nivel de gobiernos en estas horas negociando, ya venían del lado de Argentina y se suma a Brasil en ese sentido. Sí, se suma a Brasil, a ver, no son solo medidas proteccionistas por parte del lado automotriz, sino con Brasil también tenemos problemas con el lado textil, hay algún problemita con algún ítem de pintura, con pintura sinca, hay 6, 7 u 8 empresas textiles que están mandando gente a seguro de paro porque Brasil está poniendo algún impedimento para poder venderle las frazadas a ese país. En fin, tenemos problemas generales en el Mercosur. Pero aparte de eso, yo creo que es muy importante, hay algo también que es más importante. Desde que comenzó el Mercosur, los uruguayos, todos los gobiernos y los empresarios hemos salido a vender, a buscar inversiones, diciendo que Uruguay es la puerta de entrada al Mercosur. Con lo que está aconteciendo en los últimos meses, es muy difícil que usted pueda ir a buscar inversiones afuera diciéndole, mire señores, ustedes vengan a invertir en Uruguay que tienen 200 millones de consumidores potenciales. ¿Se acuerda cuando hace 20 años hablábamos de esos 200 millones de potenciales que íbamos a obtener? Bueno, de esos 200 millones todavía vemos prácticamente nada o muy poco. Uruguay se ha abierto, pero esos 200 millones, esos consumidores potenciales, nosotros no hemos recibido los usuflutos de poderlos tener. Entonces, querer mostrar un país como Uruguay, que tiene un mercado pequeño, un mercado de 3 millones y poco de consumidores, a inversiones importantes o relativamente importantes, para no poder ingresar a nuestros socios, creo que la cosa se le complica. Y eso es igual o peor, porque nos amputa las posibilidades de futuro, de poder seguir creciendo, de que no vengan inversiones a Uruguay. Venía del lado brasileño algún planteo, tanto de algún funcionario de gobierno como industriales brasileños, diciendo, bueno, lo que pasa es que en la industria automotriz, por ejemplo, las fábricas chinas o las empresas chinas, utilizan a Uruguay como, digamos, cabecera de playa o de ingreso hacia la región y, bueno, a través de este país nos ingresan a nosotros. Ese es el planteo que ellos hacían cuando se discutía sobre este tema de las trabas, ¿no? Bueno, mire, a ver, primero Uruguay firmó un acuerdo de automotriz con Brasil. Brasil estuvo de acuerdo en firmarlo. Después vinieron las inversiones. No es que primero vinieron las inversiones de China y de otros países y después se hizo o se forzó a Brasil. Se puede imaginar que Uruguay no puede forzar a Brasil absolutamente nada. No, de acuerdo a la legislación vigente, esos empresarios vinieron e invirtieron y confiaron en Uruguay. Por lo tanto, yo creo que el Uruguay, el gobierno uruguayo y todo el Uruguay debe defender esas inversiones a ultranza, porque esas inversiones son las que nos van a hacer creíbles para el futuro, para que vengan nuevas inversiones y generen más trabajo de los uruguayos. Recordemos, Burgui, que es un acuerdo con Brasil que incluye que Uruguay puede colocar unos 20.000 automóviles o vehículos por año en ese país, ¿verdad? Sí, que eso significa un 0.4% del total de consumo de automóviles en Brasil. O sea, es prácticamente nada. Contrapartida, como contrapartida de eso, Brasil puede exportar a Uruguay y Uruguay no pone recargos hasta 10.000 unidades, que significan un 25% del mercado uruguayo. Yo creo que 20.000 unidades en 4 millones no le hace mella. Más que Uruguay todavía no llegó a ese cupo. Nosotros vamos en 8.500, 9.000 unidades en lo que va del año. O sea, este año no íbamos a llegar a las 20 y, bueno, vamos a ver el año que viene si pudiéramos llegar. Pero si llegáramos a las 20.000 tampoco lo podemos hacer mella. La primera reacción del gobierno cuando apareció este tema de Brasil sobre la mesa y estas trabas que están en el camino, generaron allí algunas palabras, por ejemplo, del presidente Mujica, recogidas por el semanario Búsqueda esta semana, diciendo, bueno, habrá que replantearse cosas con respecto a cómo está funcionando el Mercosur. Algo del que usted comentaba recién también. ¿Cómo ven esa actitud? Y realmente Uruguay se puede plantear, bueno, nosotros también vamos a generar trabas de este lado o vamos a tomar medidas de nuestro lado, teniendo la dimensión que tenemos como país. No, mire, a ver, tomar medidas espejo creo que no es posible para Uruguay, no es bueno para Uruguay. Puntualmente en automotriz se podría haber hecho porque automotriz está conjuntamente con Azúcar se negocia independientemente fuera del Mercosur. Pero en general a Uruguay no le sirve poner políticas espejo. Ahora, yo creo que sí debemos repensar el Mercosur. Uruguay en Mercosur, tal como está hoy, no sirve. Porque estuvimos hablando de Brasil, pero también tenemos un socio que es Argentina, que nos está complicando la vida de hace mucho tiempo y cada vez más, porque Argentina ha tomado como política la sustitución de importaciones, por lo tanto Argentina cada vez quiere importar menos y producir más en su tierra. Pero para eso está bloqueando las exportaciones de Uruguay, cosa que no está firmada ni negociada en ningún lado. Todo lo contrario, cuando se negoció el Mercosur, acá se habló, y se habló siempre, de la libre circulación de bienes y servicios. Lamentablemente eso Uruguay lo cumple a rajatabla, pero Argentina no lo cumple. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a hablar después de cuáles son concretamente hoy los negocios puntuales que están trancados con Argentina o dónde están esas trabas que pone Argentina. Y también me gustaría saber la opinión de los industriales uruguayos sobre la crisis que se está viviendo a nivel de los países desarrollados, en Europa, también en Estados Unidos, y cómo pueden afectar, cuál es el panorama que ven ustedes de futuro aquí en Uruguay. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos dialogando hoy en Poder Pensar con Washington Burgui, presidente de la Cámara de Industrias, sobre los problemas que han surgido en las negociaciones aquí a nivel de la región, en el comercio, a nivel de la región, sobre todo por medidas tomadas por los gobiernos de Argentina y de Brasil. Usted me decía, con Argentina ya es una situación más endémica, es una política que lleva adelante la administración del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que apunta a proteger y a generar, digamos, con la industria local, y poniendo trabas o frenos a lo que ingresa desde la región y desde otros países, concretamente, bueno, Uruguay es un país afectado porque lo tenemos ahí al lado, ese gigante que es Argentina. ¿Cuáles son los sectores comerciales más complicados? Mire, yo creo que casi todos, pero los que están primeros en la lista es el sector alimentos y el sector vestimenta, son los sectores que están haciendo punta, lamentablemente, en esto de tener trabas y perjuicios. Recordemos que Argentina, lo ha manifestado su presidenta, ellos han tomado la política de sustitución de importaciones, con lo cual están dejando un poco de lado lo que era el Mercosur, lo que pretendió ser la filosofía del Mercosur, y intentar autoabastecerse de todos los productos industrializados.